Fue reinaugurado el Teatro de Verano de La Paloma luego de 5 años. Participaron del show Los 4 Pesos de Propina y La Triple Nelson. La verdad que teníamos muchas ganas de volver a tocar en La Paloma, un lugar que nos vio casi que tendría que nacer. Y una noche soñaba con, bueno, las estrellas arriba iluminándonos. Bueno, al fin volviendo a tocar, La Paloma siempre fue un lugar que tuvimos lindos shows desde los más chiquitos hasta los más grandes como el de hoy. Y la verdad, siempre un placer y la gente on fire, por suerte. La verdad, una fiesta hermosa. Este lugar es soñado, ¿no? Como el escenario, de verdad es una suerte poder estar acá. Ojalá que haya muchos más toques. Y bueno, nada, nada, divino, una fiesta. Los productores del evento señalaron estar satisfechos por la respuesta del público y anunciaron que tendrán otros eventos en esta temporada. Estamos muy contentos de estar acá, de dar de vuelta vida a lo que tiene que ver con este teatro verano tan emblemático y que, bueno, por suerte, en este año tan difícil para toda la industria de la música y todos nosotros que nos tocó remarla mucho estos últimos años, el estar acá es algo realmente mágico para nosotros. Es espectacular. La verdad que es un marco de gente impecable. Agradecemos mucho al alcalde también, al amigo Sergio, por dejarnos la oportunidad de poder hacer cosas acá. Se vienen otros shows. Se vienen otros shows. Y bueno, la idea también, con el apoyo de la Intendencia, aparte de la Alcaldía, es poder seguir utilizando este espacio nosotros, otros productores, otros artistas. Y que, bueno, que La Paloma y Rocha tengan su teatro verano funcionando es lo que queremos todos.